uno de los anfibios más grandes del planeta y antes de que quiten el vídeo porque les da asco o porque lo ven muy feo démosle una oportunidad al sapo para que muestre lo importante que es en este planeta se puede alimentar de cualquier clase de insecto venenoso incluso estos insectos venenosos le benefician porque aquí a los dos extremos tiene unas glándulas venenosas y estas glándulas es un modo de defensa estas dos glándulas empiezan a secretar el veneno y cuando el depredador se lo come después de unas horas muere que unos sensores de vibración que pocos animales poseen son capas de escuchar la vibración de la lluvia su reproducción es completamente exitosa son capaces de poner cientos de huevos vemos las patas que tiene alargadas lo que hace este animal exitoso en el desplazamiento de de territorios además miren los ojos que tienen tan grandes aquí las dos glándulas que secretan veneno ya está en su etapa de adultez y está un poco grande es un poco frío está muy helado este animal es un fósil viviente está comprobado que habita el planeta tierra hace 13 millones de años es increíble que al pasar de los años siga evolucionando y se siga manteniendo en la naturaleza como un animal exitoso en su reproducción y en su diario vivir ahora si pudieron ver lo importante que es este animal beneficia a millones de agricultores personas que se dedican al campo vieron como es capaz de atrapar y tragar estos insectos que son perjudiciales para muchos cultivos y así lo seguimos tratando con menos precio como si no importara como si no valiera nada es triste ver que nosotros sólo nos fijamos en su apariencia y sabiendo que tiene miles de cualidades y es súper interesante pareciera un animal indefenso un poco silencioso y tranquilo pero la realidad es otra es uno de los mayores depredadores de muchos insectos este vídeo también nos deja una bonita enseñanza que no debemos juzgar un libro por su portada ojalá les haya gustado el vídeo y espero que lo compartan le den like y si quieren un comentario y de parte del sapo y de mí les damos muchas gracias por haberle dado una oportunidad y ver que él es tan importante como cualquier otro animal y que no sólo por su físico lo podemos juzgar sino por lo importante que es